Hay un poder inusual en el testimonio personal. Cuando nuestros corazones se calientan por el amor de Cristo y somos cambiados por su gracia, tenemos algo importante que decir sobre él. Una cosa es compartir lo que Jesús ha hecho por otra persona. Otra muy distinta es compartir personalmente lo que ha hecho por nosotros. Algunas personas pueden experimentar conversiones repentinas y dramáticas, como el apóstol Pablo en camino a Damasco. La conversión ocurre con mayor frecuencia a medida que una persona reconoce cada vez más la preciosidad de Jesús, un profundo aprecio por su asombrosa gracia y un supremo sentido de gratitud por la salvación que ofrece libremente. Es este testigo el que el mundo necesita y anhela desesperadamente. Sean todos muy bienvenidos al estudio de este momento. Les invito que tomen sus Biblias y un espíritu deseoso de aprender para que juntos aprendamos acerca del testimonio personal. Gracias por estar con nosotros. Los invitamos a que sigan las páginas que están en pantalla si quieren conocer más acerca de Cristo y de ese amor. Bienvenidos. Comencemos. Gracias por acompañarnos a este estudio de la Biblia. Antes de comenzar, nos gustaría que todos inclináramos el rostro para hacer una oración. Marta, por favor. Querido Jesús, gracias por este momento tan especial para estudiar de la Biblia. Danos de tu sabiduría y que tu Santo Espíritu nos ayude a comprender, pero sobre todo aplicar a nuestras vidas propias para poder, Señor, llevar a otros a la salvación también. Quédate con nosotros. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Antes que nada, déjenme agradecerles a cada uno de ustedes por estar aquí para estudiar juntos, para compartir. Va a ser un momento fenomenal en el que siento yo que va a ser de mucho beneficio, no solamente para nosotros, sino para las personas que nos están viendo también. Claro que sí. El título del estudio de esta vez es El poder del testimonio personal. Hemos aprendido acerca del testimonio, pero hoy vamos a aprender acerca del testimonio personal. Nos decía este estudio que cuando uno trata de enseñar la Biblia, muchas veces las personas pueden decir, ¿sabes qué? Creo en esto, pero ya le metiste un poco de historia y ahí es donde yo no me meto. O creo en esto, pero ya metiste ciencia y ahí no me meto. O creo en esto, pero metiste a Dios y ahí no me meto. Pero cuando uno expresa el testimonio personal, ¿qué le pueden refutar? Cuando uno dice, vi cómo que Jesús me cambió, cómo me transformó y ahora soy una diferente persona, es lo que uno ha vivido. Y ahí no hay nada que puedan decir, más que decir, tienes razón, dime más, ayúdame a conocer más. Y eso es algo muy hermoso. Y este estudio empieza con el primer título, que es Los testigos menos pensados. Y aquí nos empieza a explicar en la Biblia acerca de que se encuentra en Marcos, en el capítulo 5, y nos dice acerca de la historia del endemoniado gadreno, un hombre que había vivido muchas cosas, estaba lleno de espíritus malignos y todos lo conocían por eso, pero llegó Jesús y lo transformó. Denise, ¿podrías ayudarnos a leer Marcos 5.15? ¿Qué transformó aquí? Claro que sí, Miguel. Dice así. Llegaron a donde estaba Jesús y cuando vieron al que había estado poseído por la legión de demonios, o sea, que no solo era un demonio, eran muchos, sentado, vestido y en su sano juicio tuvieron miedo. Así, se asustaron. Porque supongo que aquí dice que el endemoniado era conocido por muchas personas y que él era muy violento e impredecible. Soy estudiante de psicología y en algunas materias nos han presentado de casos clínicos psiquiátricos muy graves, donde, así como lo dice la Biblia, así son los pacientes de trastornos muy, muy graves. Y me imagino que, bueno, sí me ha tocado ver videos, no en presencial, pero de una persona que está totalmente fuera de su juicio, totalmente sucio, porque esa gente no tiene control ya ni de la higiene ni nada, totalmente así como que sentadito, así como misa, así como estás tú, así sentadito, bien vestido. Es impactante. Y aquí dice que la gente que lo vio tuvieron miedo. Así que, Miguel, tú continúa con la historia. Sí, cuando vemos esta historia, las mecosas mencionaste, lo encontraron sentado en su juicio cabal. Y bien vestido. Y bien vestido. Tuvo una transformación completa, porque cuando uno tiene una relación con Jesús, cuando uno se encuentra y tiene ese encuentro con Dios, es transformado completamente. Y vemos aquí, este es un excelente ejemplo, cómo es que hasta personas que son en control del mismo enemigo pueden ser cambiadas y hacerse discípulos, hacerse personas que quieran ahora contar de Jesús, y esto es lo que hizo él. Él fue y en Decápolis, que era el área donde estaba, predicaba. Y eso permitió que cuando Jesús regresara a esta área, permitiera el milagro de los cuatro mil, que alimentó a cuatro mil personas que estaban, porque esta persona había sido transformada y había dado su testimonio personal a todas estas personas. Y esto da una excelente introducción a la siguiente parte, porque cuando uno tiene un testimonio personal, ¿qué es lo que predicamos? Pues el testimonio, lo que ha hecho en nuestra vida. Nuestra propia vida. El cambio, el cambio. ¿Y qué es lo que causa ese cambio? Y ese cambio lo encontramos en Marcos 16, 11. ¿Qué es la razón de ese cambio? Dice lo siguiente, Ellos, al oír que está vivo y que ella lo había visto, no le creyeron. El que Dios esté vivo. Esa es la razón del cambio. Cuando encontramos que Jesús está vivo, que Él está presente en nosotros, y cuando sabemos que resucitó y está ahora con nosotros en espíritu y en verdad, es cuando ese cambio llega, ¿sí o no, Marta? Así es, completamente. Y algo importante relacionando los dos textos es que era un testigo inesperado. No, a veces creemos que... Era María, ¿verdad? María que ve a Jesús en la tumba. Sí. Bueno, no, que no lo ve en la tumba. Que no lo ve en la tumba, mejor dicho. Que llega y se asusta y dice, oye, ¿qué pasó aquí? Entonces, algo sucede que empieza a decir, está vivo, está vivo. Y la gente no le cree. Y la gente no le cree. Era una excelente noticia, una muy buena noticia. Y aún a pesar de que los discípulos sabían y se les había dicho, o va a pasar esto, no lo creían ellos. Precisamente ellos fueran los que negaban creer lo que María estaba diciendo. Es lo que a mí me impacta. Y eso pasa muchísimo. Nosotros también tenemos buenas nuevas. Estamos compartiendo ese mismo mensaje. Jesús está vivo. Jesús nos ama. Jesús está para cada uno de nosotros. Y aunque lo prediquemos muchas veces, las personas no creen. Pero si nosotros predicamos como María, ella lo vio, ella lo vivió, lo experimentó. Entonces, los discípulos no tuvieron otra cosa que decir. La respuesta de los discípulos después es interesante. De que dice, hasta que yo no vea, yo no voy a creer. Nosotros tenemos que decir lo mismo. Hasta que no vea a Jesús actuar en mí, puedo entonces en verdad creer que el Señor puede transformar vidas. Y eso es algo bellísimo. Y entramos entonces, de aquí fuimos del demoniado de un testigo inesperado. Y llegamos con María diciendo que ahora creen en Dios porque lo ve y sabe que Él está resucitado. Y entramos con los discípulos que no creían. Los discípulos, si sabemos su historia, fueron transformados de muchísimas maneras. Cada quien tenía una historia impresionante. Tal vez no como el demoniado agradeno. Y tal vez no como María, que era una prostituta y que vivía en ese tipo de vidas. Pero quizás cuestiones de carácter. Aquí dice que Pedro era un pescador gritón. Que él siempre andaba gritando. Imagínate una persona que habla muy fuerte y medio mandón. Bueno, así era Pedro. Que Santiago y Juan eran los hijos del trueno. Realmente no sé a qué se refiere eso exactamente. Pero bueno, aquí dice que no podían controlar su temperamento. Esos que se enojan bien rápido. Mal genio. Que andan de mal humor siempre. No sé en quién podrían imaginarse, ¿verdad? Pero también estaba Tomás. Personas buenas no lo eran, con seguridad. Ni Tomás. Porque Tomás ni siquiera creía. Él era como que de esos que hasta no ver. No creer. Y eso es lo que vemos. Y si nos ponemos a ver la historia de cada uno de ellos, ellos hicieron bien, no por el poder de predicación que tenían ellos, no por el poder que estaba en ellos de sanar, sino era por el testimonio personal de haber pasado tiempo con Jesús y ahora Jesús estaba reflejado en su carácter. Y profesor, me gustaría que nos ayudara a leer un pasaje del libro Camino a Cristo, página 66. Y es tan amable de leer esta parte. La cita dice, tan pronto como uno va a Cristo, nace en el corazón un vivo deseo de hacer conocer a otros cuán precioso amigo ha encontrado en Jesús. Y creo que como tú decías, ¿no? Estamos conociendo algo muy bonito, algo que inimaginable. Cómo una persona puede resucitar. O cómo un endemoniado puede cambiar su vida totalmente. Es algo increíble. Tal vez nosotros no podemos en este momento tener ese mismo entusiasmo como esos primeros testigos que estuvieron en ese momento y en ese lugar. Pero tenemos la Biblia, ¿no? Que Dios nos ha dejado ahí todas las historias con algunos detalles para que nosotros podamos ser, vamos a decir, testigos secundarios y creer también en lo que dices. Así que es muy importante esto del poder de nuestras propias historias contar. Y no importa si fuiste la peor persona de los carácteres que tenían algunos de los discípulos de Jesús, pues era terrible, ¿no? No importa la vida que tengamos, Dios puede cambiarnos. Exacto. Y eso es lo hermoso, que Dios nos puede cambiar. Y es que algo interesante es que, como dice uno de los títulos, ¿no? De uno de los días del estudio de la Biblia, las vidas transformadas marcan una diferencia. O sea, una vida que es transformada no se queda solamente, oh, sí, cambió, hubo una transformación. Va a marcar una pauta hacia un estilo de vida, hacia una comunidad, hacia el círculo de influencia que todos ejercemos. Entonces, ¿cómo ese círculo de influencia, nuestra vida, puede traerles buenas cosas a las otras personas? Lo que se me viene a la mente son las personas que han sobrevivido a alguna enfermedad terminal, que su diagnóstico era quizás la muerte o quizás menos tiempo de vida, pero que ellos vencieron la enfermedad terminal y eso hace que ellos cambien su estilo de vida, como decías, unan a una comunidad de sobrevivientes de tal enfermedad. Y siento que nadie puede saber lo que ellos sienten si no viviste la enfermedad, ¿no? Ahí es donde llega la relación de conocer y compartir. Yo no puedo decir, ay, es que, pues, el tener cáncer me hace sentir esto, esto, lo otro, porque yo no he tenido cáncer. Pero quizás una persona que sí ha vivido eso, que ha sufrido el dolor y ha sentido todo lo que, pues, es vivir con cáncer, puede decirlo. Es ahí la relación de conocer y poder compartir. Como decías tú, Misa, el hecho de conocer o de tener el testimonio y la vivencia dentro de mí, ya conozco lo que es el gozo de Jesús, la bendición del sanamiento, del sanar. Entonces sí puedo compartir ese gozo y esa bendición. Claro, claro. Y me gusta ese ejemplo actual que utilizas, porque muchas veces somos de los tipos de personas que pensamos, bueno, los discípulos cambiaron porque tenían a Jesús cara a cara, los discípulos cambiaron porque vieron los milagros que Jesús hizo, vimos todo eso. Pero cuando nosotros vivimos eso también en la actualidad, entonces eso hace que nosotros nos convirtamos y tengamos ese tipo de relación con Jesús también. Muchos de las personas que se bautizaron a gracias a los discípulos no conocieron a Jesús, pero ellos vivían una vida que estaban dispuestos a morir por el mensaje, porque habían visto cómo es que el tener un testimonio personal hace un giro de 360 grados en la vida de una persona y hace que vaya a una nueva dirección. Por eso es que, como dice Marta, son vidas que marcan la diferencia. Qué hermoso ser una vida que marque la diferencia. Y con esto en mente, gracias a todas las cosas que se dijeron, se me viene la siguiente pregunta que me gustaría preguntarle a un experto, y sería la siguiente. En Juan 1, capítulo 1, versículo 1 al 3, y comparándolo con Gálatas 2.20, ¿qué similitudes encontramos en qué se parece la experiencia de Juan a la de Pablo? Son dos apóstoles. ¿Cómo se parecen a estos? Bueno, ambos apóstoles vivieron experiencias similares desde varios puntos de vista y en algún sentido diferentes. Por ejemplo, el apóstol Juan, como lo escribe en su carta, primera de Juan, capítulo 1, del 1 al 3, dice lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, hemos contemplado palpar nuestras manos, tocante al verbo de vida. Entonces, él respalda su ministerio en lo que vio, en lo que escuchó, en lo que palpó, pues él anduvo lado a lado con Jesús durante más de tres años. En el caso del apóstol Pablo, su conversión fue un evento dramático, fue un evento de un momento, y a partir de ahí tuvo una comunión distinta con él a través del Espíritu Santo, porque no pudo estar como Juan, lado a lado con Jesús. Sin embargo, los dos llegaron a tener de un carácter terrible a un carácter que fue bendición para la predicación del Evangelio. Los dos tuvieron una conversión que evidentemente cambió radicalmente su experiencia. Y ambos se parecen porque tuvieron una pasión por la predicación, porque ambos enfrentaron persecución, enfrentaron la muerte, enfrentaron amenazas por causa de lo que predicaban. Y ambos se resistieron a dejar de hacerlo por causa de que los estaban obligando. Las autoridades dijeron, no pueden predicar. Los dirigentes religiosos les decían, ya no pueden predicar. Sin embargo, la experiencia de ellos se parece en que ambos se mantuvieron firmes predicando la Palabra y tuvieron una comunión íntima con el Señor. Creo que son experiencias que inspiran. Porque ¿quién es Dios, sino sólo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Agradecemos a nuestro experto por compartir esta respuesta con nosotros, que en verdad nos deja mucho por aprender, ¿verdad? Y quisiera recapitular lo que hemos aprendido y conectarlo con lo que vamos a ver ahorita. Oímos cómo es que para tener una experiencia personal necesitamos ser transformados, ponernos en las manos de Dios y permitir que seamos transformados, no en un área de nuestras vidas, sino como el endemoniado, en nuestra vida espiritual, física, emocional, personal, en todas las áreas de nuestra vida para poder tener eso. Vemos cómo es que los cristianos muchas veces somos muy prejuiciosos, como los creían, como los discípulos, que creían que Jesús les había dicho que iban a nacer y que iba a resucitar y que no creyeron aún cuando María los había visto. Y llegamos a la parte de que cuando uno es transformado y cuando uno decide compartir, entonces marca la diferencia. Pero ahora llega el paso más difícil y es el paso de decidir, ¿sabes qué? Voy a compartir mi testimonio. Así es, el decidirlo. Así es, viví mi testimonio, lo experimenté, viví un cambio, pero ¿de qué me sirve si no lo comparto? ¿De qué sirve si me lo quedo? Él dice la lección, ¿cómo es que en el mar muerto es que todos los nutrientes se quedan ahí y no vive nada porque se lo quedan solamente todas las sales, las cosas que se encuentran en el mar, se lo queda solamente el mar. Y es mucho, y es mucho, y pues... No sirve de nada. No hay vida en ese mar porque no comparte lo que tiene. Nosotros, si tenemos una transformación, es nuestro deber, nuestra responsabilidad y privilegio el poder compartir ese testimonio. Marta, me gustaría que nos ayudara leyendo Hechos 26 porque esto nos explica un poquito más la razón del por qué. Dice lo siguiente, 26, 16. Pero levántate y ponte sobre tus pies porque para esto me ha aparecido a ti para designarte ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Muchísimas gracias. Esto es una experiencia que tenía Saulo de Tarso, ahora llamado Pablo, que iba a ser de bendición para muchos. Vivió un encuentro personal con Dios que quedó ciego después de eso. ¿Y qué le dijo Dios? Levántate y ve y diles a otros. Y entonces vivió tribulación tras tribulación, pero siempre con la dicha en su corazón de decirles a otros, ¿es difícil si uno no compartir a veces? Sí, a veces se torna difícil. Sí, es muy complicado. Sobre todo parece que va pasando los años y cada vez la gente se vuelve más reacia a la palabra de Dios. Muchas veces nos distraen los afanes de este mundo, la tecnología, los videojuegos, los vicios. Entonces, eso hace que para nosotros sea un desafío poder compartir lo que Dios tiene con nosotros. Así es. Y ahora que menciona a veces usted, profesor, me tocó estar en un internado en el dormitorio en Hong Kong. Era una institución adventista, pero nadie era adventista. Entonces, estaba rodeado de personas que no creían en nada, eran ateos. Ellos me dijeron una vez, ¿por qué eres así? Y yo les dije, a ver, ¿cómo? Dice, tomas tu tiempo y en las mañanas, en vez de como nosotros nos ponemos a ver videos o nos ponemos a ver cosas así, tú te pones y empiezas a leer. ¿Qué lees? No sabemos, pero empiezas a leer. Nosotros nos comunicamos y hablamos de cierta manera, pero nunca escuchamos ciertas cosas de ti o del profesor, que era un pastor, es un pastor. Nunca escuchamos cosas de él y ustedes se comunican de una manera diferente. Siempre hay una sonrisa en ti y a las personas muchas veces eso no les cuadra. ¿Cómo es que podemos ser felices? Piensan que es una sonrisa falsa que tratamos de poner ante la sociedad nada más porque sí. Pero cuando uno experimenta y está en una relación con Dios, pasa eso, que uno es feliz. Y entonces esas personas que se cierran completamente porque están en sus propias cosas, como los videojuegos que mencionaba, las actividades, los problemas que vivimos, su corazón se empieza a abrir como un capullo de una flor lentamente y diciendo, percibilo, ¿por qué? Explícame más. Quiero saber. Porque cuando el testimonio personal es una de las mejores y más hermosas herramientas que utiliza el Espíritu Santo para dar a compartir. Y me gustaría que estos minutos que nos quedan, que nos ayudaran a compartir y aplicarlo a nuestra vida ahora. Estamos viviendo una situación única, una situación que no se ha visto en cientos de años y ver cómo es que en la situación en que estamos podemos todavía compartir nuestro testimonio personal. Denise, ¿nos ayudas a compartir un área de la que podríamos hacer esto? Claro. Quizás desde casa, ¿no? Desde casa, ¿cómo podemos compartir el hecho de que, pues, soy creyente, soy adventista? ¿Cómo hacerlo si nadie me está viendo más que mi familia? Bueno, una muy práctica es las redes sociales, ¿no? Quizás a veces vemos muchas noticias constantemente de cosas que están pasando que son negativas y quizás el compartir cosas positivas en tus redes sociales siento que puede ser algo bonito porque también influye en la salud mental de las personas. El hecho de estar siempre en electrónicos, dispositivos electrónicos, afecta un poquito a nuestra salud mental y el hecho de que quizás una persona no está compartiendo ciertas noticias, porque hay gente que constantemente está compartiendo, pues, noticias negativas, mejor compartir cosas positivas. Esa es una. Y otra, quizás, tomar el teléfono y hacer una llamada a un amigo o amiga que tú sabes que quizás no está muy cerca de Dios y en vez quizás de hablarle directamente de la Biblia, es cuestión de preguntarle cómo está, cómo se siente, en qué la puedes escuchar o escuchar y eso es como un alimento para el alma y es como haces tú una conexión. Es como Jesús cuando estuvo aquí en la tierra primero sanó sus corazones y después ya les compartió el evangelio, ¿no? Entonces, primero es conectar, empatizar con el corazón de la persona y después poco a poco ellos se dan dando cuenta que tú eres diferente y que tú tienes una diferente forma de ver, pues, las cosas y ahí es donde puedes ir compartiendo ya después estudios bíblicos o, hey, mira, aquí hay un versículo, oye, mira, leí este devocional y está muy, muy bonito. Cosas así. Me gusta demasiado porque va muy de la mano como Jesús llegaba a la gente, se ganaba su confianza. Si uno muestra interés por las personas, por cómo están, ahorita todos estamos estresados, alterados, nerviosos, sin dormir o durmiendo hasta las cuatro de la mañana o más allá, muchos de nosotros, y que alguien llame y te diga, hey, ¿cómo estás? Es como un corazón, es un abrazo al corazón, abrazos que no podemos tener en estos momentos y cosas que, pues, por eso estamos tan separados, ahorita todavía teníamos esta conversación, porque son cosas que no se pueden hacer, pero me gusta mucho y es una muy bonita manera de testificar. Muchísimas gracias. Profesor, ¿cómo podríamos testificar en otras áreas de la vida? Por ejemplo, en el área educativa, y yo creo que esto no solamente se enfoca a los maestros. Todos en algún momento hemos enseñado nosotros a tal vez parientes que tienen menor edad, primos que puedan tener una edad menor. Profesor, primeramente, somos modelos, un profesor es como un modelo. La experiencia que uno ha vivido, las historias que uno ha pasado, las difíciles, las alegrías también, porque son parte que puede ayudar a otras personas que todavía están en crecimiento. En cuanto al área educativa, meramente hablando, normalmente se maneja mucha gente, me ha tocado estar en clases de más de 100 alumnos, y tienes, vamos a decir en cierto, como dice el título, el poder de la testificación, mucho poder, porque tienes mucha gente que te está escuchando. Mucha audiencia. Y ahora que nos pasamos también a la parte de las redes sociales, porque las clases se tornaron virtuales, pues hay más gente que puede entrar a ver las sesiones de las clases y escuchar. Y más que el contenido en sí de la clase, yo creo que es importante integrar los contenidos, no solamente hablar de la materia en sí. Yo, por ejemplo, que estoy en el área de la salud, siempre me gusta ejemplificar, cómo el cuerpo humano tiene relación con las actividades de la vida diaria que tenemos nosotros, y cómo Dios se centró en que el cuerpo humano sea perfecto. Es algo muy extenso para explicar, pero por ahí... Es maravilloso. Es maravilloso. Y también me uno de lo que decía Denise, las redes sociales hoy en día es muy importante. Tenemos una herramienta muy fuerte que lo podemos utilizar o para mal o para bien. Así que ese es un desafío, creo que para todos. Todos somos maestros aquí, de todas las edades, de todas las edades, sean grandes o pequeños, podemos enseñar algo. Y tiene muchísima razón, profesor. Todos somos maestros. Hermanos somos maestros para nuestros hermanos más pequeños. También los hijos somos maestros para nuestros padres. Y los padres son maestros para los hijos porque todos vivimos en un continuo aprendizaje. Y el ser ejemplo, el modelar, creo que esa es una de las cosas muy hermosas que uno tiene como privilegio cuando está enseñando, cuando está aprendiendo modelar con el ejemplo. Si uno se cierra, si uno se dice, ¿sabes qué? Como alumno no me puedes hablar porque tienes tal cosa y ya esa relación con el profesor se ve dañada o se ve trastornada, pero si uno modela y tiene el carácter con ese amor que recibe de Cristo, entonces se ve mucho mejor afectada esa relación con el alumno de manera positiva. Excelente, me encantó, profesor. Marta, ayúdanos a entender un poquito más en otra área de la vida cómo podemos testificar. Mira, una de las experiencias personales es cuando yo salía cada verano, cada invierno a trabajar, ¿verdad? Y compartía con las personas información de salud, de relaciones familiares, de trabajo en equipo, ¿verdad? Muchas veces íbamos por la calle tocando las puertas, haciendo esta labor y recuerdo muchas veces que las personas solamente me veían, no sabían quién era, eran extraños yo para ellos y ellos para mí y me decían rápidamente no quiero, no me interesa, pero yo normalmente era un poquito persistente y no le decía, bueno, gracias, y no le decía, solamente voy a ocupar cinco minutos de su tiempo y entonces muchas personas accedían a hablar conmigo, ¿no? Durante la plática siempre había cosas que podía intervenir de una forma distinta a la que ellos estaban acostumbrados, por ejemplo, algo que me llama la atención del estudio de la Biblia que menciona es que la amabilidad abre corazones donde el mal trato la cierra, entonces en el trabajo sea el que sea, cuando tú tienes esa oportunidad de poder convivir con tu jefe de trabajo o con tus compañeros de trabajo o aún así la persona que trabaja para ti o contigo, ¿verdad? puedes tratar a esas personas de una forma distinta, no el hecho de, ah, pues yo dirijo tal cosa, entonces voy a tratarte mal, es una forma de testificar que a veces no nos damos cuenta pero somos, como dice el dicho, libros abiertos a las personas en nuestra forma de tratar a las personas, entonces creo que una forma muy sencilla y muy aplicable todo el tiempo es esa amabilidad o esa bondad al tratar a las personas independientemente sea quien sea la conozcamos o no podemos testificar porque las personas van a ver que hay algo distinto en nosotros y que movidos por el amor queremos poder ayudar a las personas en lo que necesiten, ¿verdad? y también según esa nuestra capacidad de hacerlo. Claro, claro, muchísimas, sí, tienes muchísima razón, la amabilidad, la compasión, cuando nos importa alguien y modelamos con el ejemplo podemos tratarlos de una manera amable y amorosa, que aunque ellos al principio sean personas que nos traten de la manera contraria o opuesta, lentamente van a ser, a mí decía y con esto me gustaría empezar a cerrar, estaba en la escuela y había una persona, una maestra que nunca sonreía, uno pasaba y jamás sonreía. Esos son los difíciles. Esos son los difíciles, entonces uno trataba de saludar, hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Buenos días, todo el tiempo y poco a poco al fin del año vi la primera sonrisa antes de mi graduación y ver cómo es que ella había dicho gracias por siempre sonreír con cosas tan simples. Quiero invitarte para que este tiempo tú puedas tomar como misión el hacer una de estas cosas que hemos compartido. Son ideas, tú puedes llegar y hacer alguna otra cosa más. Gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos, gracias a la iglesia universitaria por compartirnos esta área para poder compartir y estudiar bajo las reglas o normas de prevención de salud que estamos viviendo en estos momentos porque es la nueva normalidad. Te agradecemos a ti por acompañarnos y esperemos que puedas poner en práctica lo que hemos discutido. Que Dios te bendiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!